¡Cocomelon! ¡Cocomelon! ¡Nuestra Jelly Bean! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Se nos extravió! Nuestra Jelly Bean muy suave es su piel y chilla al huir. Se nos extravió nuestra Jelly Bean con sus pequeñas patas a donde pudo ir. Se nos extravió nuestra Jelly Bean muy suave es su piel y chilla al huir. Se nos extravió nuestra Jelly Bean con sus pequeñas patas a donde pudo ir. Se nos extravió nuestra Jelly Bean muy suave es su piel y chilla al huir. ¡Jelly Bean! Por fin aquí está nuestra Jelly Bean con sus pequeñas patas y su suave piel. ¡Cinco! ¡Jelly Bean! ¡Jelly Bean! ¡Jelly Bean! ¡Jelly Bean! Cuatro monitos saltan a la vez. Uno se cayó y su cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y él nos respondió. ¿Hola? No más alto se debe detener. ¡Jelly Bean! 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 Tres monitos saltan a la vez. Uno se cayó y su cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y él le respondió. ¿Hola? No más alto se debe detener. ¡Jelly Bean! 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 Dos monitos saltan a la vez. Uno se cayó y su cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y él nos respondió. ¿Hola? No más alto se debe detener. ¡Jelly Bean! ¡Jelly Bean! ¡Jelly Bean! ¡Jelly Bean! ¡Jelly Bean! ¡Jelly Bean! Un monito salta esta vez. Él se cayó y su cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y él nos respondió. ¿Hola? No más alto se deben detener. ¡Jelly Bean! No hay monito saltando esta vez. Todos duermen. ¡Qué placer! Mami al doctor llamó y le respondió. ¿Hola? Ningún monito se ha golpeado esta vez. Cinco huevitos estaban en un nido. Seguros, tranquilos y dormidos. Su madre notó que empezaban a sonar y así pudieron eclosionar. El primer polluelo hacia el suelo vio. Y el pobrecillo mucho se asustó. Su madre dijo, ve a volar. Pero el pobre polluelo se puso a temblar. El primer polluelo sí pudo volar. Y el siguiente vio a los demás. Su madre dijo, ve a volar. Pero el polluelo no se quiso apresurar. El segundo de ellos salto se elevó. Al que le tocaba suspiró. Su madre dijo, ve a volar. Pero el polluelo no se quiso lanzar. El tercero por Cereza se atrevió. Y el otro de entrada se negó. Su madre dijo, ve a volar. Pero el se negaba y dijo, no, no, no. El cuarto comida fue a buscar. Y el que se quedó se comenzó a quejar. Su madre dijo, ve a volar. Pero el no paraba de llorar. Su madre le dijo, está bien. Si lo harás solo debes tener fe. El polluelo se puso a cantar. Y luego él logró volar. Así fue como todos los polluelos siguiendo a su madre volaron por el cielo. Orgullosa dijo, ya aprendieron a volar. Y ahora juntos todos siempre volarán. Johnny, Johnny. Sí, papá. Comiendo azúcar. No, papá. ¿Estás seguro? Sí, papá. Abre la boca. Abre la boca. Ja, ja, ja. Teddy, Teddy. Sí, papá. Comiendo azúcar. No, papá. ¿Estás seguro? Sí, papá. Abre la boca. Ja, ja, ja. Mono, mono Sí, papá Comiendo azúcar No, papá ¿Estás seguro? Sí, papá Abre la boca Ja, ja, ja Ratoncito Sí, papá Comiendo azúcar No, papá ¿Estás seguro? Sí, papá Abre la boca Ja, ja, ja Cantémosla una vez más Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo azúcar No, papá ¿Estás seguro? Sí, papá Abre la boca Ja, ja, ja Teddy, Teddy Sí, papá Comiendo azúcar No, papá ¿Estás seguro? Sí, papá Abre la boca Ja, ja, ja Mono, mono Sí, papá Comiendo azúcar No, papá ¿Estás seguro? Sí, papá Abre la boca Ja, ja, ja Ratoncito Sí, papá Comiendo azúcar No, papá ¿Estás seguro? Sí, papá Abre la boca Ja, ja, ja Ricos ponques Ricos ponques Solo sigue la receta Ricos ponques Son una merienda Muy fácil de hacer Solo sigue la receta Ricos ponques Ricos ponques Ricos ponques Solo sigue la receta Ricos ponques Son una merienda Muy fácil de hacer Solo sigue la receta Ricos ponques Ricos ponques Ricos ponques Ricos ponques Ricos ponques Solo sigue la receta Ricos ponques Son una merienda Muy fácil de hacer Solo sigue la receta Ricos ponques Ricos ponques Ricos ponques Ricos ponques Solo sigue la receta Ricos ponques Para la merienda Con mamá y papá Solo sigue la receta Ricos ponques Ricos Ponques, ricos Ponques, solo sigue la receta, ricos Ponques, son una merienda muy fácil de hacer, solo sigue la receta, ricos Ponques. Ricos Ponques, ricos Ponques, solo sigue la receta, ricos Ponques, son una merienda muy fácil de hacer, solo sigue la receta, ricos Ponques. Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo, B-I-N-G-O, 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 y Bingo era su nombre. Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo, B-I-N-G-O, 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 Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O. B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O. Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo, B-I-N-G-O. B-I-N-G-O, 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 B Por el estado vamos a pasear, el abuelo nos guiará, la Navidad voy a compartir con los animales que viven aquí. La gallina cacarea, la gallina cacarea, la Navidad voy a compartir con los animales que viven aquí. Por el establo vamos a pasear, el abuelo nos guiará, la Navidad voy a compartir con los animales que viven aquí. Y la vaca nos hace mux, y la vaca nos hace mux, la Navidad voy a compartir con los animales que viven aquí. Por el establo vamos a pasear, el abuelo nos guiará, la Navidad voy a compartir. Con los animales que viven aquí, el cerdito nos hace oink, el cerdito nos hace oink, la Navidad voy a compartir. Con los animales que viven aquí, el cerdito nos hace oink, la vaca 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 nos hace oink. Ya a Navidad voy a compartir con los animales que viven aquí. Ovejita negra, ya tienes nada. Sí, tres bolsas atiborradas. Para el maestro, para la dama y para el chico al final de la cuadra. Ovejita negra, ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas. Sí, tres bolsas atiborradas. Para el maestro, para la dama y para el chico al final de la cuadra. Oveja celeste, ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas. Ovejita rosa, ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas. Para el maestro, para la dama y para el chico al final de la cuadra. Ovejita rosa, ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas. Ovejita blanca, ya tienes lana. Ovejita blanca, ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas. Para el maestro, para la dama y para el chico al final de la cuadra. Ovejita blanca, ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas. Ovejita blanca, ya tienes lana. No puedo ir sobre él, no puedo pisarlo, no puedo atravesarlo. Tengo que rodearlo. Esquivo, 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 esquivo. Buscando a mi perrito, que mi mejor amigo es. Él juega a esconderse, y sé que yo lo encontraré. ¡Obsegios! No puedo ir sobre ellos, no puedo atravesarlos. No puedo rodearlos, debo ir por debajo. Esquivo, 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 esquivo. Buscando a mi perrito, que mi mejor amigo es. Él juega a esconderse, y sé que yo lo encontraré. ¡Viento! No puedo ir sobre él, no puedo ir por debajo. No puedo rodearlo, debo atravesarlo. Buscando a mi perrito, que mi mejor amigo es. Él juega a esconderse, y sé que yo lo encontraré. ¡Oh! ¡Mira! ¡En el sofá! Algo gracioso es con una cola larga, con dos orejas grandes, y puedo ver su nariz. ¡Es Bingo! ¡Lamidas, lamidas, lamidas! ¡Vamos, Bingo! ¡Te tengo una sorpresa! Corre por el viento, ve debajo de papá, zambúllete en el lodo, y ten un... ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños para ti! ¡Sí! ¡Sí! Las hormigas trabajaban en verano, y llevaban provisiones a su hogar. Mientras que el saltamontes cantaba, bajo el sol él tocaba su canción. Fai-ri-ri-ri-ri-ra-du-da-dirado, iriro diray-ri-ri-dade, bajo el sol cantaré todo el tiempo, y en las noches yo aquí bailaré. Las hormigas trabajaban en otoño, pero eso no le importó a él. Dijeron, ¿por qué no buscas comida? En invierno hambre tendrás. Pues siempre habrá luz de sol allá arriba, así que solo yo tocaré. Pasó el tiempo y llegó el invierno, nieve y hielo había por doquier. Sin el sol y con el viento helado, una cosa que él tenía que hacer. Solo estoy, tengo frío y hambre, sus consejos yo no escuché. Y así se fue del hormiguero, con vergüenza, con frío y pesar. Pero una hormiga abrió la puerta y contento lo invitó a pasar. El saltamontes dijo desde ahora, hoy trabajo y luego jugaré. Un patito, dos patitos, tres patitos, cuatro patitos, cinco patitos, seis patitos. Siete patitos, ocho patitos, nueve patitos, diez patitos son... Diez patitos, nueve patitos, ocho patitos, siete patitos, seis patitos, cinco patitos. Cuatro patitos, cuatro patitos, tres patitos, cuatro patitos, cuatro patitos, cinco patitos, seis patitos. Siete patitos, ocho patitos, nueve patitos, nueve patitos, diez patitos son... Diez patitos, nueve patitos, ocho patitos, siete patitos, seis patitos, cinco patitos. Cuatro patitos, tres patitos, dos patitos, un patito hay. Un patito, dos patitos, tres patitos, tres patitos, cuatro patitos, cinco patitos, seis patitos. Siete patitos, ocho patitos, nueve patitos, diez patitos son... Diez patitos, nueve patitos, ocho patitos, siete patitos, seis patitos, cinco patitos. Cuatro patitos, tres patitos, dos patitos, un patito hay. El bebé tututuru, el bebé tututuru, el bebé tututuru, el bebé tututuru, tiburón. La mamá tututuru, la mamá tututuru, la mamá tututuru, tiburón. El papá tututuru, el papá tututuru, el papá tututuru, tiburón. La abuela, tiburón. El abuelo, tiburón. A jugar, tiburón. A nadar, tiburón. Tienen hambre, tiburón. Quieren comer. A comer, tiburón. A comer, tiburón. Terminamos, tiburón. Terminamos, tiburón. El pequeño pajarito al borde se acercó. Huish, shopló el viento y el nido se cayó. Salió la familia para ayudar al pequeño pajarito y que vuelva a su hogar. El pequeño pajarito con miedo se sintió. Pío, pío, hizo y su familia lo escuchó. Salieron los niños para ayudar al pequeño pajarito y que vuelva a su hogar. El pequeño pajarito envuelto y sano está. Su mamá estaba feliz porque ya lo encontró. Buscamos la escalera para ayudar. Y el pequeño pajarito así vuelve a su hogar. El pequeño pajarito miraba a su hogar. Muy caliente fue papá que subía sin parar. La madre saludaba a su nuevo amigo. El pequeño pajarito ya casi volverá. El pequeño pajarito bien cuidado está. Urra, dijimos, para celebrar. Buscamos una cuerda para ayudar. Y el pequeño pajarito ahora está en su hogar. ¡Papá fue muy valiente y del árbol se bajó! La escalera al suelo se cayó. Papá dijo... ¡Cielos! ¿Pueden adivinar lo que pasó entonces? ¡Papá fue muy valiente y volvió a su hogar! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! Vamos a jugar, jugar, jugar En dos equipos Vamos a jugar, jugar, jugar En dos equipos ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! Usemos los pies, pies, pies Y no las manos Pusemos los pies, pies, pies Y no las manos ¡Olé! 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 Vamos a patear, patear, patear Patear el balón Vamos a patear, patear, patear Patear el balón ¡Olé! 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 Y el balón pasar, pasar, pasar Pasar el balón Y el balón pasar, pasar, pasar Pasar el balón Olé, 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 olé Hagamos una finta, finta, finta Para lejos llegar Hagamos una finta, finta, finta Para lejos llegar Olé, 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 olé Anotemos ya, ya, ya. Marquemos un gol. Anotemos ya, ya, ya. Marquemos un gol. ¡Sí! 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 Las hormigas marchan de a una hurra, hurra. Las hormigas marchan de a una hurra, hurra. Y la menor se detendrá para chuparse a su pulgar. Mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirá. ¡Bum, bum, bum, bum! Las hormigas marchan de a dos hurra, hurra. Las hormigas marchan de a dos hurra, hurra. Y la menor se detendrá para sus zapatos poder andar. Mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán. ¡Bum, bum, 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 bum! Las hormigas marchan de a cuatro hurra, hurra. Las hormigas marchan de a tres hurra, hurra. Las hormigas marchan de a tres hurra, hurra. Y la menor se detendrá para una rama retirar. Mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán. ¡Bum, bum, 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 bum! Las hormigas marchan de a cuatro hurra, hurra. Las hormigas marchan de a cuatro hurra, hurra. Y la menor se detendrá para una puerta apartar. Mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán. ¡Bum, bum, 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 bum! Las hormigas marchan de a cinco hurra, hurra. Las hormigas marchan de a cinco hurra, hurra. Y la menor se detendrá para así el cielo observar. Mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán. ¡Bum, bum, 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 bum! Las hormigas marchan de a seis hurra, hurra. Las hormigas marchan de a seis hurra, hurra. Y la menor se detendrá para así las ramas coleccionar. Mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán. ¡Bum, bum, 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 bum! Las hormigas marchan de a siete hurra, hurra. Las hormigas marchan de a siete hurra, hurra. Y la menor se detendrá para una naranja disfrutar. Mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán. ¡Bum, bum, 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 bum! Las hormigas marchan de a ocho hurra, hurra. Las hormigas marchan de a ocho hurra, hurra. Y la menor se detendrá para un instante descansar. Mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán. Bum, 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 las hormigas marchan de a nueve, hurrá, hurrá, las hormigas marchan de a nueve, hurrá, hurrá, y la menor se detendrá para así la hora consultar mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán. Bum, 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 las hormigas marchan de a diez, hurrá, hurrá, las hormigas marchan de a diez, hurrá, hurrá, y la menor se detendrá para decir que es el final, mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán. Bum, 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 bum. Pequeño amigo, ¿cómo estás? Es un placer conocerte. Pequeño amigo, ¿cómo estás? Sí, seamos amigos. ¿Puedo acariciar a su perro? Sí, puedes acariciar a nuestro perro. Primero espera, 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 a ver si está contento. Déjalo oler, oler y acarícialo suavemente. Pequeño amigo, ¿cómo estás? Es un placer conocerte. Pequeño amigo, ¿cómo estás? Sí, seamos amigos. Primero espera, 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 a ver si está contento. Déjalo, déjalo oler, oler y acarícialo suavemente. Pequeño amigo, ¿cómo estás? Es un placer conocerte. Pequeño amigo, ¿cómo estás? Sí, seamos amigos. Pequeño amigo, ¿cómo estás? Es un placer conocerte. Pequeño amigo, ¿cómo estás? Sí, seamos amigos. 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 Es el baile animal, hay que saltar, también correr, ni ruido hacer, ni ruido hacer. Y por allá el lobo está Y él va a aullar, aullar, aullar Para hacer el baile animal Es el baile animal Hay que saltar También correr Y ruido hacer Y por allá la gata está Ella va a aullar, aullar, aullar Para hacer el baile animal Es el baile animal Hay que saltar También correr Y ruido hacer Y por allá el cerdito está Y él hará su oink, 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 oink Para hacer el baile animal Es el baile animal Hay que saltar También correr Y ruido hacer Y por allá el patito está Él va a grasnar, cuac, cuac, cuac Para hacer el baile animal Es el baile animal Es el baile animal También correr Y alguien correr También correr Y ruido hacer También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá el bonito está Él hará su uhu a un uhu a un uhu a un uhu a unhu a unh para hacer el baile animal Es el baile animal Y hay que saltar Hay que saltar, también correr, y ruido hacer, y por allá, el elefante está, el babarritar, babarritar, para hacer el baile animal. Quiero ser el primero en jugar, antes que todos debo llegar. Quiero hacerme y tú también, vaya, vaya, ¿qué hacer? ¡Fórmense! ¡Fórmense! Una línea hay que hacer, uno a uno a la vez, tendremos diversión. ¡Fórmense! 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 ¡Una línea hay que hacer, uno a uno a uno! ¡A la vez! ¡Y así podrán beber! Al baño yo tengo que ir, el primero debo ser, quiero usarlo y tú también. ¡Vaya, vaya, ¿qué haré? Fórmense, fórmense Una línea hay que hacer Uno a uno a la vez Y así podremos ir Un sorbete quiero comer El primero debo ser Quiero uno y tú también Vaya, vaya, ¿qué haré? Fórmense, fórmense Una línea hay que hacer Uno a uno a la vez Y así todos comerán ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su colita ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su colita ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su colita ¿Dónde puede estar él? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su corita ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrido fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su corita ¿Dónde puede estar él? Una vez hubo una liebre muy veloz Una vez hubo una liebre muy veloz Y muy rápido corría cual si fuera una autopista Una vez hubo una liebre muy veloz La tortuga una carrera la retó La tortuga una carrera la retó Si tú usas zapatillas de seguro ganarías La tortuga una carrera la retó A correr, a correr ¿Quién ganará habrá que ver? Por el árbol a trotar ¿Quién ganará hay que esperar? Hoy los animales los verán correr ¡A correr! Hoy los animales los verán correr ¡A correr! La liebre salió corriendo sin pensar Y hoy un momento Hoy los animales los verán correr La tortuga la enturrona se atrasó La tortuga la enturrona se atrasó Y tenía que avanzar Y tenía que avanzar lo que la liebre había pasado La tortuga la enturrona se atrasó A correr, a correr ¿Quién ganará habrá que ver? Por el árbol a trotar ¿Quién ganará hay que esperar? La liebre ya sabía que iba a ganar ¡A ganar! La liebre ya sabía que iba a ganar ¡A ganar! Por su éxito seguro descansó por un segundo Pues la liebre ya sabía que iba a ganar ¡A ganar! Y la tortuga lentamente continuó La tortuga lentamente continuó Pasó al lado cautelosa de la liebre Dormilona la tortuga lentamente continuó A correr, a correr ¿Quién ganará? ¿Quién ganará habrá que ver? Por el árbol a trotar ¿Quién ganará hay que esperar? La tortuga estaba cerca de ganar La tortuga estaba cerca de ganar ¡La final! Y la liebre despertando salió andando Como un rayo Como un rayo la tortuga estaba cerca de ganar ¡No! 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 Por constante aunque fue lenta le ganó ¡Le ganó! Por constante aunque fue lenta le ganó ¡Le ganó! Y la liebre por confiada se vio entonces derrotada Por constante aunque fue lenta le ganó ¡Le ganó! Una vez hubo una liebre muy veloz ¡Muy veloz! Una vez hubo una liebre muy veloz ¡Muy veloz! Y muy rápido corría cual si fuera un autorquista Una vez hubo una liebre muy veloz ¡Muy veloz! La tortuga una carrera la retó ¡La retó! La tortuga una carrera la retó ¡La retó! Si tú usas zapatillas de seguro ganarías La tortuga una carrera la retó ¡La retó! ¡A correr! A correr, a correr ¿Quién ganará? Habrá que ver Por el árbol a trotar ¿Quién ganará? ¡Hay que esperar! ¡La liebre ya sabía que iba a ganar! ¡A ganar! La liebre ya sabía que iba a ganar ¡A ganar! Por su éxito seguro descansó por un segundo ¡Pues la liebre ya sabía que iba a ganar! ¡A ganar! Y la tortuga lentamente continuó La tortuga lentamente continuó ¡Uh! Pasó al lado cautelosa de la liebre dormilona La tortuga lentamente continuó ¡A correr, a correr! ¡A correr! ¿Quién ganará? ¡Habrá que ver! Por el árbol a trotar ¿Quién ganará? ¡Hay que esperar! La tortuga estaba cerca de ganar ¡La final! La tortuga estaba cerca de ganar ¡La final! Y la liebre despertando Salió andando como un rayo La tortuga estaba cerca de ganar ¡No! 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 Por constante aunque fue lenta le ganó ¡Le ganó! Por constante aunque fue lenta le ganó ¡Le ganó! Y la liebre por confiada se vio entonces derrotada Por constante aunque fue lenta le ganó ¡Le ganó! ¡Le ganó! ¡Le ganó! ¡Le ganó! ¡Le ganó! ¡Le ganó! Los animales en la banda están y se divertirán. El piano es ideal, con las manos tocarás así. Los animales en la banda están y se divertirán. Con la guitarra andarás, tocarás y cantarás así. Los animales en la banda están y se divertirán. Si tocas la batería, el ritmo tú llevarías así. Los animales en la banda están y se divertirán. El violín un arte es con un arco y sensatez así. Los animales en la banda están y se divertirán. Intenta tocar la tuba, tú solo respira y sopla así. Los animales en la banda están y se divertirán. Si tú tocas el flautín, podrás ser un querubín así. Los animales en la banda están y se divertirán. El silófono es genial, con baquetas golpearás así. Los animales en la banda están y se divertirán. Los animales en la banda están y se divertirán. Ya la armónica está aquí, es pequeña y especial. Así. Los animales en la banda están y se divertirán. Los animales en la banda están y se divertirán. Todos juntos marcharán mientras dan su música. Así. Los animales en la banda están y se divertirán. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. Y en esa granja habían cerdos. Ia, ia, oh. Con un oinka aquí, con un oinka allá. Oinka aquí, oinka allá, oinka en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. Y en esa granja habían ovejas. Ia, ia, oh. Con un ve aquí, con un ve allá. Ve aquí, ve allá, ve en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. Ia, ia, oh. Ia, ia, oh. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. Y en esa granja habían vacas. Ia, ia, oh. Con un mu aquí, con un mu allá. Mu aquí, mu allá, mu en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. Ia, ia, oh. Ia, ia, oh. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. Y en esa granja habían caballos. Ia, ia, oh. Con un ney, ney aquí, con un ney, ney allá. Ney aquí, ney allá, ney en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. Ia, ia, oh. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. Y en esa granja habían patos. Ia, ia, oh. Con un cuaca aquí, con un cuaca ya. Cuaca aquí, cuaca ya. Cuaca en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. Y en esa granja habían gallinas. Ia, ia, oh. Con un cuaca aquí, con un cuaca allá. Cuaca aquí, cuaca allá. Cuaca en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. Ia, ia, oh. Ia, ia, oh. Ia, ia, oh. Tú conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero Tú conoces al pastelero que vive en Drury Lane Tú conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero Tú conoces al pastelero que vive en Drury Lane Tú conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero Tú conoces al pastelero que vive en Drury Lane Tú conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero Tú conoces al pastelero que vive en Drury Lane Sí conozco al pastelero, al pastelero, al pastelero Sí conozco al pastelero que vive en Drury Lane Mery tenía un corderito, corderito, corderito Mery tenía un corderito blanco como nieve Donde quiera Mery fue, Mery fue, Mery fue Donde quiera Mery fue, Mery fue, el cordero fue también Un día fue a la escuela, la escuela, la escuela Un día fue a la escuela y las reglas rompió. Hizo a todos divertir, divertir, divertir. Hizo a todos divertir, aunque no debió. Y el maestro lo sacó, lo sacó, lo sacó. Y el maestro lo sacó, pero cerca se quedó. Muy paciente, espero, espero, espero. Muy paciente, espero, hasta que Mary salió. ¿Por qué el cordero la ama así? La ama así, la ama así. ¿Por qué el cordero la ama así? Se preguntaron todos. ¿Por qué Mary lo ama también? Lo ama también, lo ama también. Mary lo ama también. El maestro respondió. Todos despiertan en la mañana. Ellas sienten hambre, yo lo sé. Todos despiertan en la mañana. Y es la hora de comer. Se hace el desayuno en la cocina. Será delicioso, qué emoción. Se hace el desayuno en la cocina. Sobre el asador. Panqueques, tosino y jamón. Pan tostado y mermelada, panqueques, tosino y jamón. Qué rico sabor. Se hace el desayuno en la cocina. Será delicioso, qué emoción. Se hace el desayuno en la cocina. Sobre el asador. Huevos, fritos con sal. Y los duros en las tazas. Huevos, fritos con sal. Qué rico será. Se hace el desayuno en la cocina. Será delicioso, qué emoción. Se hace el desayuno en la cocina. Sobre el asador. Guafles con fruta y crema. Yogurt suave como seda. Guafles con fruta y crema. Qué hambre me da. Se hace el desayuno en la cocina. Será delicioso, qué emoción. Se hace el desayuno en la cocina. Sobre el asador. Deliciosos muffins. Frutas y pastel de café. Deliciosos muffins. Vamos a comer. Se hace el desayuno en la cocina. Será delicioso, qué emoción. Se hace el desayuno en la cocina. Sobre el asador. El hada vino a volar a este lugar. Vino a jugar como el conejito Fufu. Oh, conejito Fufu, quiero ser como tú. Sí. Oh, conejito Fufu, quiero ser como tú. Soy el conejito Fufu. Haz lo que hago yo. Saltar, saltar. Justo adónde estás. Conejito Fufu, saltando por el bosque. Jugando con ratones. ¿Qué para cuando Fufu se detiene? Oh, conejito Fufu, quiero ser como tú. Conejito Fufu. ¡Sí! Soy el conejito Fufu. Haz lo que hago yo. Saltar, saltar. No debes tropezar. Conejito Fufu, saltando por el bosque. Jugando con ratones. Que para cuando Fufu se detiene. Soy el conejito Fufu. Conejito Fufu, haz lo que hago yo. Gatear, gatear. Muchas risas causarán. Conejito Fufu, saltando por el bosque. Jugando con ratones. Que para cuando Fufu se detiene. Sí. El hada vino a volar a este lugar. Vino a jugar como el conejito Fufu. Conejito Fufu, no necesito ser tú. Oh, squeak, 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 squeak. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. Itsy Bitsy Araña Itsy Bitsy Araña La tina se subió Se abrió el agua Y al fondo la arrastró Al cerrar el grifo El agua se secó Y la Itsy Bitsy Araña De nuevo se subió Itsy Bitsy Araña La tina se subió Se abrió el agua Y al fondo la arrastró Al cerrar el grifo El agua se secó Y la Itsy Bitsy Araña De nuevo se subió Itsy Bitsy Araña Y la Itsy Bitsy Araña La tina se subió Se abrió el agua Y al fondo la arrastró Al cerrar el grifo El agua se secó Y la Itsy Bitsy Araña De nuevo se subió ¡Venga! ¡Venga! Ya llegó la Navidad, fa-la-la-la-la, la-la-la-la, tiempo de felicidad, fa-la-la-la-la, la-la-la-la. Vamos todos a cantar, fa-la-la-la-la-la-la, vamos todos y adoremos, fa-la-la-la-la-la, la-la-la-la. En trineo ir, de un solo corcel, vamos a reír y muy felices ser. Van a escuchar, nos animarán, mientras celebramos esta fecha especial. Oh, Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Hey, Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! Y Año Nuevo también. Ya todo será reír y cantar. Navidad es feliz, ese Año Nuevo también. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Gracias! ¡Gracias! Todos estos seres viven aquí Aprender con ellos te va a divertir Todos estos seres viven aquí Y en la playa yo soy feliz Busco en la orilla y ¿qué encuentro allí? En lo profundo almejas vi Abren su boca sin parar Haz como una almeja ¡Clap! 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 Camino por la orilla que veo allí Una tortuga deslizándose al mar Mueve sus aletas al deslizar Haz como tortuga ¡Swish! 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 Muro las olas que veo allí Delfines jugando y saltando, sí Saltan y nada sin parar Haz como delfines ¡Clish! ¡Clish! ¡Clash! Todos estos seres viven aquí Aprender con ellos te va a divertir Todos estos seres viven aquí Y en la playa yo soy feliz ¡Clap! 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 ¡ I-A-I-A-O Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todos lados El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O Y en esa granja tenía una oveja I-A-I-A-O Con un va aquí, con un va allá Va aquí, va allá, va en todos lados El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O Sí El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O Y en esa granja tenía un cerdo I-A-I-A-O Con un oink aquí, con un oink allá Oink aquí, oink allá, oink en todos lados El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O Sí El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O Y en esa granja tenía un elefante I-A-I-A-O Con un prr aquí, con un prr allá Prr aquí, prr allá, prr en todos lados El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O Pero los elefantes no viven en las granjas El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O Y en esa granja tenía un pez I-A-I-A-O Con un plup aquí, con un plup allá Plup aquí, plup allá, plup en todos lados El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O ¡Sí! El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O Y en esa granja tenía animales I-A-I-A-O Con un plup aquí, con un plup allá Plup aquí, plup allá, plup allá Plup en todos lados El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo Amo su cola y su nariz Si el día es gris Me hace feliz Ven, Bingo Buen chico Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo Sé que si él pudiera hablar Diría juguemos a atrapar Bingo Atrapa Buen chico Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo Mi corderito yo perdí Gracias a ti lo tengo aquí Gracias, Bingo Gracias, Bingo Buen chico Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo Trucos le enseñaré a hacer Aprende pronto Listo, listo es Saluda, Bingo Buen chico Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo En días que se porte mal Lo enseñaré a mejorar No, Bingo La próxima vez ve afuera Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo Cuando me estoy sintiendo mal Él me apoya Es genial Gracias, Bingo Lo amamos mucho Oh, sí, señor Su compañía Es la mejor Las mascotas nos aman sin parar Nos alegran cada día más Jugamos y vamos a pasear Así les decimos Te amo Cuando dicen Wow, wow Miau, miau Squeak Necesitan comer Pasear o jugar Comida yo les voy a dar Miam, miam, miam Crunch, crunch, crunch Amamos su pelaje Su cola y sus juegos Sus ladridos Y ronroneo Chiquitos de grau Serribles pequeños Y cuídalos Y cuídalos Y cuídalos Es genial Cuando dicen Wow, wow Miau, miau Squeak Necesitan comer Pasear o jugar Podemos llevarlos Podemos llevarlos a pasear Correr, correr Jugar, jugar Amamos su pelaje Su cola y sus juegos Sus ladridos Y ronroneo Chiquitos de hámster Y pies pequeños Y cuídalos Es genial Cuando dicen Wow, wow Miau, miau Squeak Necesitan comer Pasear o jugar Su pelaje voy a acariciar Ronronear Ronronear Amamos su pelaje Su cola y sus juegos Sus ladridos Y ronroneos Chiquitos de hámster Y pies pequeños Y cuídalos Es genial Cuando dicen Wow, wow Miau, miau Squeak Necesitan comer Necesitan comer Pasear o jugar Necesitan todo nuestro amor Todos los días Te amo yo Amamos su pelaje Su cola y sus juegos Sus ladridos Y ronroneo Y chiquitos de hámster Y pies pequeños Y cuidarlos Y cuidarlos Es genial Es genial Hagamos una finta Finta, finta, finta Y controlar el balón Hagamos una finta, finta, finta Y controlar el balón Y c ree.. Ataque, finta, difinta Y si lograremos nuestra meta Vamos a pasar Pasar, 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 pasar el balón. Vamos a pasar, 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 pasar el balón. Ataque, defensa, lograremos nuestra meta. Muchos puntos a hacer, hacer, hacer con nuestro balón. Y puntos a hacer, hacer, hacer con nuestro balón. Ataque, defensa, lograremos nuestra meta. Vamos a bloquear, bloquear, bloquear para parar el balón. Vamos a bloquear, bloquear, bloquear para parar el balón. Ataque, defensa, lograremos nuestra meta. Y el rebote, tomar, 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 para tener el balón. Y el rebote, tomar, 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 para tener el balón. Ataque, defensa, lograremos nuestra meta. Vamos a volcar, 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 volcar el balón. Vamos a volcar, 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 volcar el balón. ¡Sí! 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 ¡Ataque, defensa, lograremos nuestra meta! 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 ¡Kip! ¡Ah! ¡Hop! Salta en el aire con un flipitiflo En el estanque hay muchos renacuacos Hay ranas que saltan y muchos sapos Con un boing, squish y un chapoteo Juegan en el agua con un swishari y swash Como ranas nos gusta saltar Por todos lados saltarán En el estanque hay muchos renacuacos Queremos enseñarte algo Esta rana grande también fue un renacuajo Le crecieron piernas largas Creció y creció Crecerás grande y fuerte como ella lo logró Este renacuajo pequeño es Pero muy pronto voy a crecer Con un boing, squish, hip hop hop Salta en el aire con un flipitiflo Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y a cada uno de ellos les encanta su hogar Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son Al ratón de campo le gusta la avena y frijoles El ratón de ciudad prefiere queso y pastel Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo escucha a los insectos y las aves El ratón de ciudad escucha autos y camiones Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo ve la luna y las estrellas El ratón de ciudad ve avisos luminosos Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo vive cerca de una plantación El ratón de ciudad vive cerca de las tiendas Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo invitó a su amigo a su hogar El ratón de ciudad aceptó su invitación Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo a su amigo todo le mostró El ratón de ciudad le hablaba de su hogar Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo dijo siéntete como en tu hogar El ratón de ciudad solo pensaba en volver Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad invitó a su amigo a su hogar El ratón de campo aceptó su invitación Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad todo a su amigo le mostró Y al ratón de campo un gatito lo asustó Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad le dijo siéntete en tu casa Y el ratón de campo solo pensaba en regresar Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y a cada uno de ellos les encanta su hogar Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son Ahora cantemos la canción una vez más Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y a cada uno de ellos les encanta su hogar Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son Al ratón de campo le gusta la avena y frijoles El ratón de ciudad prefiere queso y pastel Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad El ratón de campo ve la luna y las estrellas El ratón de ciudad ve avisos luminosos Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo vive cerca de una plantación El ratón de ciudad Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo invitó a su amigo a su hogar El ratón de ciudad aceptó su invitación Esta es la historia de un ratón de ciudad Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo a su amigo todo le mostró El ratón de ciudad le hablaba de su hogar Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo dijo siéntete como en tu hogar El ratón de ciudad solo pensaba en volver Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad invitó a su amigo a su hogar El ratón de campo aceptó su invitación Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad todo a su amigo le mostró Y al ratón de campo un gatito lo asustó Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad le dijo siéntete en tu casa Y el ratón de campo solo pensaba en regresar Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y a cada uno de ellos les encanta su hogar Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son Y muy buenos amigos son omía Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cua, cua, cua y solo cuatro vio regresar. Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cua, cua, cua y solo tres vio regresar. Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cua, cua, cua y solo dos vio regresar. Dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cua, cua, cua y solo uno vio regresar. Un patito salió a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cua, cua, cua y ya ninguno vio regresar. La triste mamá pato salió a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cua, cua, cua y ya ninguno vio regresar. Mamá pato dijo cua, cua y ya ninguno vio regresar. Mamá pato dijo cua, cua y ya ninguno vio regresar. I-N-G-O, P-I-N-G-O, y Bingo era su nombre. Un granjero tenía un perro, su nombre era Bingo. I-N-G-O, 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 y Bingo era su nombre. I-N-G-O, 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 y Bingo era su nombre. I-N-G-O, 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 y Bingo era su nombre. I-N-G-O, 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 I-N-G-O y era Bingo. Y Bingo era su nombre. Un granjero tenía un perro en su nombre y que era Bingo. P-I-N-G-O. 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 Y Bingo era su nombre. P-I-N-G-O. 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 Un, dos, tres, cuatro, cinco, un pez vivo yo atrapé. Seis, siete, ocho, nueve, diez, luego al agua lo solté. ¿Por qué lo devolvió? ¿Por qué mi dedo él mordió? ¿Cuál dedo te mordió? El mini que me dolió. Un, dos, tres, cuatro, cinco, un pez vivo yo atrapé. Seis, siete, ocho, nueve, diez, luego al agua lo solté. ¿Por qué lo devolvió? ¿Por qué mi dedo él mordió? ¿Cuál dedo te mordió? El mini que me dolió. ¡Bien! 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 Un, dos, tres, cuatro, cinco, un pez vivo yo atrapé. Seis, siete, ocho, nueve, diez, luego al agua lo solté. ¿Por qué lo devolvió? ¿Por qué mi dedo él mordió? ¿Cuál dedo te mordió? El mini que me dolió. ¡Bien! Bien! ¡Bien! 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 Ya! ¡Oh, wow! El bebé El bebé El bebé El bebé Tiburón La mamá, la mamá, la mamá, tiburón, el papá, el papá, el papá, tiburón. La abuela, la abuela, la abuela, tiburón, el abuelo, el abuelo, tiburón. A jugar, a jugar, a correr, a correr, a correr, a correr. Tienen hambre, tienen hambre, tienen hambre, quieren comer, a comer, a comer, a comer. Terminamos, 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 es el final. Nuestra mascota, ¿dónde puede estar? Ella hoy vendrá, para jugar. Nuestra mascota, ¿dónde puede estar? Nos sentaremos, y esperaremos, por nuestra... Jelly Bean Un hámster, ella es, su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel, y chilla junto a ti Un hámster, ella es, su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas, nos hace muy feliz Saben quién es ella, ama correr, y su rueda hacer girar Ella rueda, y rueda, rueda, y rueda, corre sin parar Un hámster, quién es Es ella, ama correr y su rueda hacer girar. Ella rueda y rueda, rueda y rueda, corre sin parar. Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean. Muy suave es su piel y chilla junto a ti. Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean. Con sus pequeñas patas nos hace muy feliz.